Yo pues voy a situaciones de trabajo, güey. Yo no voy como que a... A ver qué pasa. O sea, yo puedo grabar. O sea, puedo hacer el directo. En esa cuestión puedo hacer el directo porque como voy a estar haciendo en el bosque, ya sabes los datos. Y como no te cobran, pues, no hay bronca. Si tuviera un sponsor, yo creo que pues a lo mejor sí transmitir en YouTube, no. O sea, pero pues ya contrataban poquitos de mil baros de megas o algo así, pero... Pero está interesante esa pregunta, ¿no? Igual y ya. ¿Qué dice? De versión de exploraciones. De versión de exploraciones. Comenten si quieren exploraciones y vemos. Como entienden. Fíjense que una vez hicimos una exploración muy rápida. Ahí vamos, este... Y hay muchos lugares que se ven. Cosas es lo que decimos. Aquí cerca hay una casa donde hay una niña, ¿no? Ah, sí. No, pero ya cerraron. Ya cerraron el paso. Ah, es que ya están trabajando otra vez. A lo que vamos a decir que tú cuando conoces el lugar y aquí recalcamos, y vamos a recalcar siempre qué quieres. Morwey, vamos a ver, dale. Y hay muchos lugares y dicen que son urbanas y que casual aparecen cosas paranormales. Este... Y también acá en Porla Peña. Ah, ya, no. Yo creo que sí se puede ir. Hay un parque, chavos. Ahí... Comenten si quieren. Hay un parque, este... Ah, bueno. Vas a ver. Que hay cosas. Ahí se ven cosas. Sí, para abajo. De hecho, en una... ¿Qué fue? Limpia, fue limpia. Fue limpia cuando fuimos ahí a la... Ah, trabajo. ¿Fue trabajo? No me acuerdo. Pero, este... Bueno, se fue a hacer una... Trabajo. Vamos a dejar un trabajo en la noche. Entonces, aquí el chavo me traía aquí de regreso, aquí en mi departamento. Pero pasamos por aquí, por un lugar que está medio solo, por acá abajo. Y un parque, ¿no? Y había una... Un señor de blanco con su vestido y todo el pedo. Y, pues, imagínate, eran como las once y media, ¿verdad? Más o menos, ya casi las doce. Ajá. Ahí estaba... Sí, güey. Si tú haces exploraciones de terror con tu experiencia y todo, lo que sabes sería un live bien rico. Oh, sí. Pues, estaría interesante. Este, pero yo, ya te digo yo que va a ser bien criticado, güey. Va a ser bien criticado porque no toda la gente lee. O sea, la gente lo que quiere ver es el, ahora sí, que el drama. Sí, que se aparezcan las cosas y es lo que quieren consumir. Ajá. O sea, básicamente, pues, es eso. O sea, quieren ver drama. O sea, quieren ver que tú te pongas... Ay, no, 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 es que es el que es el que es el otro. Y, pues, que se te aparezca y todo. Y, pero, otra cuestión. Y, este, eso no lo pongo como una verdad absoluta. Pero a mí no me dan miedo las cosas, güey. O sea, a mí se me han aparecido cosas enfrente. Güey, he visto pasar sombras. O sea, he visto los niños y todo. Me han movido las cosas. Escuchan voz y todo. No, güey. Yo he sido normal. Al amigo también. Bueno, acá. Y muchas cosas más. Entonces, es lo que sabes. Ya como, por ejemplo, no nos vamos a la compada ni nadie. Bueno, se va a la compada aquí. Pero, pues, si te dan cuenta, en otros videos donde salen los, los lujos que van. Pues, a mí nos espanta. No es como que todo lo, lo controlan. Todo el mundo critica. Eso es normal. Sí, siempre hay comentarios buenos y malos. Sí, güey. O sea, imagínate. O sea, también. De en cuanto a las críticas. Desde que empecé a darle esto de, a reanudar el canal. Pero ya en cuanto a darle paso a lo paranormal. La cantidad de, de, de baneos que he metido, güey. De baneos y ya. Sí, sería así. Chido. Chido. Sí, este. Pero sí, hay muchas cosas. Y es que me preguntaban también de la otra vez. No sé si fue en el directo o fue en un video. Que este, que por qué no, no grabo, o sea, los, los, este. Trabajos. Los trabajos. Los trabajos ya sea como de limpias, todo eso. Y le digo que pues este, o sea, no cualquier gente va a querer así como de, güey. Te voy a hacer una limpia, pero pues también voy a poner mi celular para grabarte, ¿no? Y, pues no, o sea, no, no cualquiera va a querer. Igual, estoy pensando, se podría, yo creo que a lo mejor, nada más que sería mucha edición, güey. Que grabe, yo decirle a una persona, ¿sabes qué? Te voy a grabar, voy a grabar cómo se va a hacer tu trabajo, X trabajo. Pero te voy a censurar la cara y voy a cambiar el tono de la voz. Yo creo que a lo mejor, a lo mejor así sí quieren, pero pues sí, sí. Oye, aquí. No, pues no sé si te van a poner riña, pues. Y aquí, sí, y aquí también entra la parte, sí, de la persona, porque muchas veces hay gente de mente abierta y de mente cerrada. A lo mejor una de la mente abierta puede comprender de que, ah, ok, van a hacer un video, lo van a documentar y demás. Pero pues también hay gente que dice, o sea, yo no vine a hacer show, ¿no? Yo vengo a que me entiendas. Entonces, pues sí, sí sería un poco también como que complicado buscar a alguien que... Pero sería bueno, igual sí, se permite y todo. Aquí estamos y igual un día, este, grabamos ahí. Obviamente con el debido respeto a los meses, son trabajos y tanto respeto a la persona que trabaja como respeto a la persona que está atendida. Pero, este, pero... Aquí hay un giro de todo, ¿no? No siempre vamos a hablar como que con mucha seriedad porque es aburrido, como que es... Ajá. Como que... Y no lo sabemos, no somos sabelotodo, ¿eh? O sea, no somos sabelotodo como para estar ahí, como que nos hace esto, mira, y allá, y acá, no. Eso es, es bueno, eso es una regla de vida, pues, de que siempre decía mi abuelita, para chingón, chingón y medio. Es decir, que siempre va a haber alguien arriba de ti, güey. No importa que tan bien lo hagas, siempre va a haber alguien arriba de ti. Obviamente también hay gente abajo de ti, pero hay de todo. Tú estás en un constante movimiento silatorio. Entonces, este, entonces también, muchas veces también si dicen, ay, no sé, le dan mucho giro de risa y todo, pero también es, a ver, no tomamos con esa seriedad de, ah, el 100%, porque, pues, no somos sabelotodo como para ponerse a decir, ah, mira, esto lo hizo mal porque esto y esto y eso, o esto, pero no más allá. O igual, por ejemplo, hay mucho, simplemente hecho de que, pues, uno con la vida pesante, pues, también la regla. Exactamente, no todo, uno así aprendió, o sea, y se aprende así en el transcurso de muchas cosas que haces en la vida, pues, empiezas equivocándote, ¿no? Empiezas haciéndolo, a medias, empiezas haciéndolo de mil cosas, entonces, no debes de, en un momento tú estuviste ahí, y es lo que hay que hacer. Hay un montón de cosas. Y hasta la fecha, dice, dice, Yair, Beristain, buenas. ¿Qué tal? Dice, yo los patrocino con unas pacífico, oh, yjalo, güey. Mándalas, mándalas, mándalas. Mándalas, exactamente. Bueno, a ver, ahora sí ya reto, güey. 10 minutos después, ahora sí vamos a reto. Este video fue grabado el último día del reto de 6 días sin dormir. Güey, esto salió por hablar de un güey que no podía dormir. Déjame y te digo. Hay contenido para rato, güey. Dice, este video fue grabado el día de 6 días sin dormir. Bueno, el reto de 6 días sin dormir está un poco hardcore. Pues, mira, yo. Hay gente que no cumple ni 24 horas en un reto. Una experiencia que me pasó, y fue allá en Taxco, fue allá en mi tierra. En un trabajo que yo hice, que fue cuando se le tenía que dar de comer a la tierra. Yo tenía que subir a la tierra. ¿Diciembre? ¿Diciembre? Sí, en diciembre. Yo me subí, y este, hablando de esto, de la cuestión de sin dormir, ¿no? Yo me subí, me acuerdo que tenía que estar ahí a las 12 del mediodía, justamente a las 12 del mediodía. Esa es la hora marcaron y esa hora tenía que estar. Entonces, pues, yo agarré, junté mis cosas, todo, la onda, lo que iba a ocupar, este, ofrendas y todo. Me subí. Hice el ritual todo arriba, pero ya andaba bien cansado. Yo ya, ya, este, ya, imagínate, con la subida de caminada y con la bajada de caminada, entonces, también cansado y todo. Entonces, yo dije, pues ya, como me levanté temprano para preparar todo, dije, pues, regresando, me duermo. No pude dormir todo ese día, güey. Pasó el otro día, no pude dormir todo el día, güey. Dos días sin dormir, dos días sin dormir, yo me estaba ayudando, güey. San pistache, güey. Imagínate, seis días. Es que Lurbex también, lo que tiene Lurbex es de meterse a lugares ya, aunque sea peligroso, te metes. Ah, ok. Entonces, por esa parte, sí te lo acepto, el de que no se debe de, no debe ser imitado. No, que no se debe promover. Bueno, sin responsabilidad. Sin responsabilidad. Sin eso, únicamente entretenimiento. Help me, ayúdame. Es el intro, ¿no? Sí, es el intro. Estaba bien cargado. Estaba bien chido, es mucha materia. El Eric Gunnar también se rifó un montón. ¿Se decías con qué querías...? Este vato apenas lo metieron de mano. Se metió a grabar una fábrica o una empresa, no sé, que era de... un vato pesado. Lo metieron de mano. No sé si fue de 60 mil vat o algo así. Nada, a ver. Nada más por meter te voy a grabar. Pues es por plato y va. Nada más, güey. Ella se mudó. Esa morra siempre la andan grabando. Esa mami se quedó en un túnel. Bueno, a lo mejor los que andan viendo ahí el video de la gente. Se acordarán de esa mujer. No sé si fue lo mismo. No, nunca nos salió la fuerza, nos salió nada. Pero... Ella es parte del equipo. Sí. 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 La primera chica no, hija es parte del equipo. Y esa mamá la roma y ella dice que no... Pues si, la pelea era así que más, y lo que sabía es todo avanzado en la cama. O sea, el momento la dañó alguien mientras dormía. Fue grabándose. ¿Se mudaron? ¿Se cambiaron de rápido? Sí, o sea, nada más, ya nos pusimos los zapatos, agarramos un meser y nos salimos. O sea, ya no pusimos a estar ahí. Porque yo me solté con animales muertos. Con gatos muertos, con pájaros sin cabeza, no sé. Yo te argumento. Generalmente, ocupan a los animales para sacrificarlos para estos agresores atlánicos y cornesis. Ustedes ya han visto que muchas exploraciones que... Siempre dicen que... A los hay donde él vive en un mes. Sí, es valido. Era lo que estaba platicando con ella. No digo que no esté burlada, sino quizá es como... Agrandar esto y quizá no es para tanto. No es para tanto. La casa es la blanca con azul. De hecho, en ese piso es donde tengo entendido que vive la viejita. Ellos viven en el piso de abajo y hasta arriba donde el viejo que no subiera. O sea, ¿vive como persona real o el fantasma de la viejita? El fantasma de la viejita, ¿no? Debe de ser. No, vive en persona real, ¿no? La casa de la anciana. O sea, ahora sí que no. No, pero porque se parece a una anciana, güey. A ver, vamos a regresar a esa parte. No, güey. ¿Por qué? Tengo un poco de cosa. Por torta. Por torta. Oye, dice, pero me dijo que no subiera. Ya me imagino que el video se acabó, ¿no? Porque no subiera. Dejen aún la puerta para allá. El bomba. Por ahí entré. Estamos aquí, pues. La cocina. Pero ahí sí vive gente. O sea, está habitado, pues. Sí, pero le dijeron que no. O sea, arriba es donde aparece el fantasma. Allá. Me imagino que en azoteo, en el puerto de azoteo. Me imagino que en azoteo, en el puerto de azoteo. Me voy a decir para detrás, ahorita no. Vamos para acá, ahorita. Escuché una puerta puntita. Ajá. ¿Escuchan eso? Sí, sí. Es lo que escucharon que se arrastró. Creo que no subió la puerta, ¿no? Es lo que se escucharon que arrastró. Eso yo creo que lo que se refiere a Natalie, que yo escuchaba que arrastraba entonces ahí en la... En el techo. Esta es la... La sala. Vamos a hacer una para más grande. Déjenme ver la potencia porque... Se supone que no sabe la hijita de este de aquí. No sabe. O sea, se metió sin permiso a la señora. Ah, ya. Que diga. Sí, se metió sin permiso a la señora. Sí. ¿Viste? En la cortina. Eso vuelve a meter, mira. Ah, sí, sí, sí. Okay. No sé cómo me lleva la muñeca. Lo sé de movernos, supongo. No, eso como que no se acepta ese criterio dentro, a lo mejor alguien la puso, pero no sabía, entonces, no pasa. Uy, Dios mío, este cuarto se siente más tenengoso, no es como que se sienta una vibra como luego dicen más pesada, eso de decir una vibra más pesada yo nunca lo he entendido bien. Hay que sentir un lugar normal y donde te metes como que sientes presionado. Lo que notamos es que aquí, la cámara, no entiendo por qué se ve así como con rayas, no sé si cuando suba el video se vaya a ver así, pero si ustedes han visto mis exploraciones nunca se ve la cámara. Es por la calidad de la cámara, por así decirlo. Es meramente. Ajá, por la misma iluminación. Como se nos dijo, vengo solo. Igual si tú con una celular grabas muy de cerca a la pantalla se ve así, le da un monitor. Ah, sí, la tele y las cosas. Esperamos que esto no salga mal, sí estoy un poco nervioso. Lo más complicado, bueno, lo más que me preocupa es que no me traje nada para detenerme esta vez. Mi navaja se la llevó un detop. Ah, es como que vaya navajero un pantalón. Para los temitos. Y, pues, ahora sí que el cohete y el fogón, la frusca, no me la traje. Sí, porque como aquí esta zona está medio peligrosa, no fuera parada una patrulla y me la vaya a encontrar y no me meten dentro de la mano. O sea, esta zona está peligrosa, porque hay patrulla. Ah, entonces, después no vamos a recortar allá atrás. Los malos son... son los buenos. Sí. Pasa. 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 Es una sombra, ¿sí, no? Por la misma iluminación. Ajá. Podría ser. Podría ser. Ah, volví a grabar y había desaparecido la siluota negra. No sé si ya lo estoy captando Pero escuchan voces Ah, por cierto Lo que muchos me han dicho Quiero mostrarles esto rápido ¿Ustedes ven? Es un spirit box Muchas veces me preguntan ¿Por qué se captan tanto las psicofonías? Yo creo que ustedes han visto varios exploradores urbanos Que se dedican a lo paranormal Es un spirit box Que es una maquinita que transmiten señales En varias frecuencias Es accesible Esta hace lo mismo Pero esta es más avanzada Esta lo capta y obviamente es nada más Sincronizo el minuto en el que Lo guardó, lo captó y lo pegó al video Entonces si por ejemplo Ahorita se escucharon las voces La potencia que tiene esta De su micrófono Lo captó y lo voy a añadir en el minuto que se escuchó A eso la ocupo yo A eso la compré por Google O internet Y pues Yo no he visto Que siempre Bueno, se capta muy bien los sonidos Cuando he ido a la pantea en los cuadras Y así Así A ver las camas de ¿Puedo hacer así o? No, me hace más sin que lo hizo Ahora ya para que el nacimiento Y no sé qué Pero aquí parece Como museo de estas cositas Y si se fijan aquí en este cuarto Hasta que estaba diciendo la cámara Se ven más las rayas Bueno, qué es lo que pasa Y es mucho más subí por aquí, está con un sellado pero usted lo prepara para sacar un pequeño señoría, ¿no? es cierto, si es bueno pero aquí y se esconde dice, comenta el desorden tiene que ver el desorden de la casa si, en cuestiones energéticas si, porque digamos ¿cómo se nota que se ponen desde hace como dos semanas? ¿cómo decírtelo? como ni le han pasado un trapito el desorden tiene como que llamar a cuestiones negativas de entidades no entiendo por qué hay muchos pero pues no, porque tengas desorden en tu casa significa que va a aparecer ahí esa enchota tampoco, pero sí como que favorece digamos, si el lugar de la casa está mal y ahí esto pues sí tengo una idea de agarrar cosas pero tengo mucha curiosidad de que espero que no vaya a ser una mala no sé, los estos de ¿qué los tienen para cuando están bailando? no sé, nunca había visto de flamenco, creo no, ya como si fueran cascabeles por ejemplo, no quiero decir a mí se me ocurre si es para maquillarse o no sé no, no, no tengo idea si alguien sabe para qué es comentelo sí, porque ahí abajo tiene el otro de la flamenco tiene una imagen de un toro ya, ya, ya es de españoles pues parece que eran para subir al siguiente piso aquí arriba está la viejita bueno, donde vive ella pero ahí está sellado la cara, ¿y cómo se mete? no sabe que no no es de las cuadras pero están llenas ¿hay otras escaleras afuera? me imagino ajá, en la cortina ajá, está moviendo ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? yo solo comencé a tener ansiedad ¿alguien me preguntó que era lo más fácil que tenía? este reglitario si lo pueden ver aquí se ve me lo explique me lo expliquearon hace un tiempo no más todas las veces que he vivido cosas fuertes y eso lo divido lo traía fuertes quiero pensar que me protege es que es algo quizá que no muchos creen pero pues ya no soy tanto creador de la religión pero está ahí digamos como que la situación está algo pesada y se han aparecido cosas a lo mejor no las vio pero o sea vamos hay muestra de que hay algo y el vato anda calmado si como que se controla de hecho hay vatos que no entran no han visto ya no vi un culiado es el otro que vimos mal de la casa pero aquí sí como que o está temblando es la misma lambareo no a lo mejor ya que mira ahí está está bien pero mira aquí se vuelve a meter pero es un espejo eso es un espejo no porque se está reflejando el lado de acá dentro de esa parte creo que sí creo que sí lo vio ahí por eso como que está medio si no a lo mejor no se ha dado cuenta a lo mejor Chancy solamente está haciendo tiempo para para ver si captalo o sea algo que vea sí es acuad no lo quiere espantar acuad le decían que no saliera pero no es acuad escucha ahí para hacer todas las escaleras se sube no a lo mejor yo creo porque los otros están ocupadas no hay muchas muchas cosas y está sellado el techo sí allá arriba es donde dijeron que no se viera porque ahí se aparece lo que se ve pero ahí es donde vive entonces si está ahí quiero asumir escuchar si escuchas pues probablemente los vecinos porque se escuchan niños llorando están en el techo donde me dijo que había animales muertos aquí se siente muchísimo el aire es que me falta entrar ahí la puerta no sé si entró porque este cuarto no porque cuando iba subiendo había una ventana iluminada si nada la luz la verdad no me dio riesgo a meterme a ese cuarto no sé por qué está aquí arriba está en peligrosa esta construcción si imagínate ahí te empuja ya ya vamos al pistache una terraza pero andaba grabando por arriba ah ok ¿Qué pasó? Te apagó la lámpara Uy, uy, a cabrón ¿Y a cabrón? ¿Qué pedo? Por subiendo, güey Por más, güey, te tuvieron que haber escuchado, güey, o sea, si es un mortal y te escucha, güey Sí, güey, ¿qué pedo? ¿Quién era? No sé, güey, pero ahora sí tiene un templo de orina, güey, ahora sí, no es la cámara, ¿no? No, esa sí se espantó Olía apestoso ahí dentro Amaldadero No me dejé de temblar la puta mano Sí, yo me di cuenta, güey, ya ya no hicimos cuenta, güey No tiene estabilizador, güey Aquí viene la viejita y si me llega a pasar algo No sé qué hablar No, pero sí no va a dormir el pato A lo mejor no los seis días, pero no ha dormido No pude más ya con todo Pero ahí, la que iba subiendo, sí está viva, ¿no? Porque es donde dice, esa viejita que iba subiendo es una viejita que vive ahí en ese cuarto Pero se veía medio rara para que subiera así como medio tapada y todo Pero no... No sé, güey, no sé O estará muy sorda la viejita de ese caso de que sea mortal O sea, estará muy sorda o... ¿Te hago el aviento aquí? Falta que hayan enterrado a alguien cuando estaban haciendo a la casa O sea, que lo hayan metido dentro de... De la mezcla Mezcla Ándale No, yo digo que sí, esta cosa no, mortal no era Ya le da una malestar, ¿no? Sí, porque está muy... Ya está recibiendo dolor, ahora sí que... La puta Ándale Pues sí, bueno, para que salga, si algo está esperando afuera Pues a correr Brunk Aunque sea mortal o no Si te metís sin permiso, pues ni pets Ahorita correr y que suene la canción Brunk No, no Ha tenido muchas desesperadas O sea, pues no ha dormido A lo mejor no los seis días Pero una O sea, todo el estrés que ella de tener Más aparte la situación Y todo O sea, y más aparte las energías Pues sí, ya Le dio la diabólica Sí, ya Estaba escuchando ruidos allá afuera Pero no quiero ir Pues vete Vete a mí Vete a mí, sí Ya es lo que se veía Ya estuve viendo la toma cuando lo grabé Ni siquiera se ve que se vea una diitita Entonces sí me mintió, no sé Alguien alto que portaba una bata negra Que era azul Que le robrió Que bueno lo que vimos Ya salí Ya me quiero Ya me quiero Voy a salir rápido Ya me voy a bajar rápido Ya que estoy corriendo Sí Lo mejor Ya no me importa Voy a salir Igual voy a grabar Si me pasa Acabo de publicar Un asustado En el Facebook Espero que alguien los haya visto No quisiera estar en tu situación Bro Mucha, mucha presión, ¿no? Mucha, mucha presión O sea, sea o no sea Pues ya mucha Pero de que hay alguien ahí Si había alguien vivo Bueno, de allá o de acá Pero había alguien Pero es que me ven Ni siquiera le cerró Ay, güey, pensé que era el tambo ese Pensé que era el ¿Qué educado iba a hacer? Ah, pero en modo silencioso O lo furtivo Y luego unas escaleras, güey Bueno, en alturas, pues Está bien así, güey Todo abierto Está bien creepy Está chido, güey, está chido Dice que él había dejado la puerta abierta O que no la había dejado la puerta abierta No, que no había dejado la puerta abierta Diego, ni se acuerda Yo como que vi que no la cerró Pero es que no así O sea, si hubiera sido un mortal Y más una viejita Pues las luces las debería de Mocos Estaba a un lado, ¿no? Sí, güey Y era el mismo que subió Yo lo, yo A ver, ese güey vio ese Yo vio el de la derecha Ajá El de la derecha era el güey que subió Ajá, o sea, estaba con la Con la bata azul Ahora sí, como tapón de sidra Vete, bro Pero es que, es como te decía Cerrado Dejó la mochila en todo Pero él le cerró, ¿no? Sí, él le cerró Pero pensó que había dejado la llave adentro ¿Tiene la de abajo, no? ¿Seguro de abajo? Sí, también tiene la otra No, pues no va a abrir ¿Por qué no va a abrir toda la de abajo? Esa es la gran nota, la gran nota, güey No se vaya a querer regresar, güey No voltees, que se no hizo nada Te van a jalar las patrullas Vete, vete, bro Sí, siempre están induras, güey Es una realidad, güey Eso sí Es una realidad Y más tus nervios que traes en ese momento Sientes que ya no sales Deja abierto, ¿no? Nadie se mete a robar Le jalan las patas Pues ya vieron Ya me voy a para mi casa Ya la verdad Sí, que ya Chiquen su mano Ya me voy a para mi casa Ya la verdad Pues ya vieron Ya me voy a para mi casa Ya la verdad Sí, o sea, ¿está parado alguien A un lado del carro O del camionita? Como recargado, ¿no? No, mamá Vamos a ver el acaso del diablo Que quería ver mi compa Sí, lo vamos a ver, compa Sí, lo vamos a ver A ver, vamos a Recapitulando Es que mira, a ver Algo que yo quería decir Si hubiera sido Una persona mayor Primero, a ver Vamos por pasos Que hubiera sido una Una viejita, pero de verdad Tenía que haber abierto O sea, me ha gustado con seguro A lo mejor, pues, sí, sí fue, ¿no? O sea, sí, alguien agarró Pues sí llegó Cerró Lo normal, ¿no? Llegas a tu casa, cierras Una colonia peligrosa Pues hay que cerrarle Este Pero otra Igual no sé cuánto tiempo Tardó en cerrado, ¿no? Porque Iba subiendo Y en el momento en que sube Pero es que aún así O sea, si enciende la luz Es tú O sea, en el momento en que Se le está grabando las escaleras Para abajo se debe ver Y debe ver el reflejo de la luz Entonces no hay luz Estamos hablando de una persona mayor Que necesita luz para ver Pero no se iba subiendo Y pues ya aquí Más aparte de las cuestiones Que se vieron Y sí se grabaron, ¿no? Ahora, ese vato regresa Mis luces apagadas Puerta abierta Puerta abierta Es que más O bueno, no sé si Igual mis abuelitos Solamente son de esa costumbre No sé qué onda De que pues cierran todo Y cierran todo bien Y ya Yo pienso que el primer momento Cuando vas subiendo la escalera Yo no lo veo como fantasma Yo sí lo veo como una persona física Física Pero lo que a mí me genera Conflicto Conflicto y duda es Ok, es una persona física Subiendo las escaleras O sea, de por sí De que no hay luz Todavía vas tapado O sea ¿Cuál es la lógica? Una Y dos Cuando ya se va Creo que eso No sé si nada más Lo vimos tú y yo Porque eso no enfocaron Eso Ajá Y si estaba Y estaba como sentada O no sé Así con su pelo No sé Y tenía igual Tenía el Entonces Y estaba en la oscuridad O sea O sea, si es persona física Pues qué onda, ¿no? Y otra Estamos hablando De una persona mayor Tiene su Esta Azul Y está En la esquina O sea Pues tú, ¿qué vas a hacer? Estás viejito O sea, ¿tienes problemas mentales? O ¿por qué estás en una esquina? Tapado y apagado Y con la luz a pascuras Y todo A rabo O sea, viéndolo del lado lógico Sí, sí Buscándole una lógica Un lado lógico Dice Pinche Eric Sintió el verdadero En ese momento En serio Sintió el verdadero terror Y es que Ponte O sea Y ahora Retomando tu punto Supongamos que a lo mejor Iba cubierta Iba subiendo Las escaleras A lo mejor Tenía frío Porque igual Iba despacito Bueno Iba despacito Pero no, sí, güey Pues enciende la luz, güey Es que está Está raro, güey Y luego Subes Pero ¿y luego? O sea, ¿por qué subiste? Es lo que quería decir Ahora, subes Ajá Pero ¿a qué vas? Porque nunca entró a la puerta Donde, al cuarto Ajá Y otra Y en el patio no había nada Y tampoco llevaba algo O sea, no sabía que estuviera cargando algo O sea, subes Y cuando él baja Ya está en una esquina Tapada igual O sea Está curioso Y luego otra cosa que vi Esa casa parece un laberinto Yo nunca vi Ni por dentro Ni por donde salió O sea, estaba un laberinto La casa estaba medio enredada O sea Es como Como chiquita Y como en tubo, ¿no? Ajá Como que estaba construida A lo alto No a lo largo Y pues, imagínate Y luego Ahora retomando otro punto ¿Te acuerdas cuando estaba En la cama Y que había unas escaleras Que estaban trabajando? ¿Y las escaleras A dónde iban a dar? Porque arriba había una madera O sea, que se podía levantar Una trampilla Pero arriba Estaba la azotea Y no había como que Yo supongo que a lo mejor Ya se iba a dar El cuarto donde andaba él ¿No? Donde se quedó Él comenta O sea, él comenta Pero por ahí se subía la azotea Oye, si era pura 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 cemento, güey Y esa madre era la madera Y si, en conclusión ¿Qué era esa madre? Yo sí, yo Ok De cállense, güey De cállense, güey Ok En conclusión, ¿qué era? A mí Vamos a Voy a dar en conclusión Yo pienso que No voy a dar más choroba Pero Persona física Está raro que haya sido Por las condiciones En las que estaba Pero algo O sea, un fantasma Un espíritu Un algo así Yo más que nada Pienso que 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 era Yo siento que Sería una persona física O sea, está raro O sea, no tiene lógica De que sea Por cómo se comportó Pero no le veo yo Una forma De De un De un espíritu De una entidad Honestamente yo no le veo Forma de entidad Yo pienso que así es una persona física Que si no lo atacó Si no le hizo nada A lo mejor si es una persona mayor O sea No puede, va Si se incongrucieron La madre que era Se ríe ¿Tu conclusión? Para mí si era Si era algo Pero Yo lo veo como un desencarnado Desde mi punto de vista Es que con relación Las experiencias Y todo esto Yo creo que era una persona Que se dedicaba Igual a Yo digo Magia negra Magia negra Por el olor Por el comportamiento Porque O sea, se vio A la viejita Digámoslo así Pero aparte No es la única identidad O sea, hay varias identidades Al menos Como mínimo Tres Mínimo Mínimo tres Más aparte Todo el ambiente Y los olores Por como comenta Porque yo no Yo no puedo dar Una opinión De si olía bien O si olía mal Porque yo no estaba ahí Entonces Yo digo que es un desencarnado Es una persona Este Es una persona Muerto Pero Que se dedicaba ahí Igual no Necesariamente A brujería Igual no necesariamente A brujería Pero si situaciones Que tienen relación Con la muerte Con muerte Matar O animales O como si fuera Igual a lo mejor Vendía pollos Ahí los mató Sí Ahí es la conclusión Chavalos Le comenté Si creen que era O no era Vamos a ver ¿Qué? La casa del diablo? Sí El castillo del diablo Bro Vamos a ver A ver Tienes que estar interactivo En ese video Tú lo pediste Sí Viste De la casa ¿De quién dijo? A ver De Alexander Al lado Al lado Y si También Luisita Comunica Pero si Es más Más tour Dice Hubo mucha polémica Con este video Muchos dicen Que lo que hace Eric Es montaje Decían que Esa casa De su abuela Pero De él Pero quién sabe Es que Hay por ahí Hay unos parámetros Que se estudian De gente De cuando Cuando tú ves Cuando alguien Está fingiendo Y cuando no Igual es un muy buen actor Hay que decir eso también Pero es que O sea Analizando todos Sus videos Yo no he visto todos Pero si he visto Algunos Y yo no lo veo A él como Como Que monte No montaje Sino Vamos a dejarlo en actuación Que actúe Que actúe Al menos Ese tipo de cosas Porque hay incluso Un directo Directo no Un video que subí Donde fueron Fueron aquí Por Cuernavaca Fueron a No sé qué Del diablo Y este Y hay unos gritos Que se escuchan Y por ahí No me acuerdo Si alcanzaron A grabar algo O si nada más Fueron los puros gritos Y él O sea como que No se sugestiona Él dice No pues ha de ser Cualquier cosa De ser un pájaro O algo así De busca lógica Ajá Busca lógica O sea no da por hecho De que es un fantasma Algo paranormal Porque en realidad Su canal no trata de Es un rex pues O sea no es No le gusta Sí claro Y desde aquí Saludos RR Beatriz Dice Aquí complementando Su comentario Si te das cuenta O sea como por eso dijimos En caso de que sea Un montaje Debe ser un muy buen actor Porque Te podemos decir Por experiencias Cuando atiendes gente Inclusive tú mismo Que estás haciendo Ahí trabajando Hay reacciones Que tienes Que tu cuerpo tiene No sé Nervios Ascos Incluso la cara te cambia Las náuseas La cara te cambia Y ya también Lo típico Que te pones mal Etcétera Pero entonces Analiza esa parte Y tiene que ser Un muy buen actor Y tiene que influir Los días que dice Que tienes sin dormir O que no haya dormido Sí Eso de cajón Pues aunque no sea Para normal Puro Puro blogging Igual El hecho De que no hayas dormido Pues si ya te Te pone Como que Una en cuestión De nervios Es que depende Es que ya Te pueden dar Incluso ataques De paranoia Por no dormir Sí Y este Delirios Muchas cosas Sí Pero si Este Pues Lo vimos Y cada quien Ya vimos Nuestra conclusión Más o menos Que Pues también La opinión No sale mal Que nos digan Que onda No sale mal